Para muchos hablar de sida es hablar de una enfermedad del pasado. Sin embargo, en relación al contagio todavía existen dudas. Hombre, a través de... creo. A través de saliva, sangre, contacto así muy muy fluido, creo. De lo que se oye, de lo que te dicen en la tele, las noticias y demás, pues sí te informan y más o menos sabes qué tienes que hacer para prevenirlo. Por el... plazo sexual, hablando claro. Por ello, el Servicio de Atención Sexual del Centro Joven de Albacete realiza pruebas rápidas de detección del virus VIH gratuitas y anónimas. Además, con motivo del Día Internacional de esta Enfermedad, se ha instalado una mesa informativa en este centro. Es una prueba oral que lo que hace es... tenemos un bastoncillo que la parte esta plana y blanca se tiene que pasar por la encía, por la encía superior e inferior y por los dos lados. Luego, el bastoncillo se introduce en un líquido con el que reacciona y nos indica si detecta anticuerpos para el VIH o no. La prueba tarda aproximadamente 20 minutos. Entonces, es una prueba bastante rápida que en el mismo momento puede saber si hay anticuerpos para el VIH o no. Y es que virus y sida no es lo mismo. Hay quienes contraen el virus y no por ello desarrollan la enfermedad. Este servicio atiende a jóvenes de hasta 30 años. Que no siempre que se va a producir una práctica desprotegida con una persona infectada se va a producir la infección, pero claro, con una sola práctica es suficiente para que esa infección se pueda producir. La mayoría de casos son negativos. De hecho, positivos hemos tenido muy, muy, muy poquitos. Creo que han sido tres casos en cinco años. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con menor tasa de casos nuevos. En Albacete se registran como media anual nueve casos por cada millón de habitantes. La mayoría de ellos se detectan a través del área de sexualidad del centro joven. La prueba hay que confirmarla. Es decir, hay que repetir otra vez la prueba para realmente confirmar que es un positivo. Entonces ya se le pone en contacto con su médico de cabecera o con el centro o con la unidad de infecciosas del hospital. Las pruebas se realizan hoy durante todo el día y además estas sexólogas han visitado algunos de los institutos de la zona para dar a conocer el servicio.